Eh, veste Tino, que vienen como 30 presidentes de todo el mundo para el G20. ¡Qué bien! Estamos importando presidentes. A ver si nos quedamos con alguno que sirva. Jeje, eh, eh... Chis, algunos mandatarios están preocupados de recibir algún ataque del exterior. Eh, la ciudad tiene todo controlado, Tino. Y como último recurso, la Reta da la orden de lanzar los misiles que tiene disimuladamente por todas las calles adoquinadas. Vamos a ver cómo nuestros políticos reciben a los del G20. ¡Y dale! Mirá, Macri se reunió con Putin, pero salió medio frustrado. Es que Mauricio quiso amenizar con algunas de sus bromas, pero Putin siempre tiene la misma expresión en la cara y no se sabe si está contento, enojado o a punto de detonar la bomba nuclear. Mira, Tino, Donald Trump salió a pasear con su limusina blindada, la bestia, que ahora vino con nueva tecnología. Instalaciones anti-ataque bioquímico. No, anti-piedrazos. Mira, Tino, Margarita Stolbitzer consiguió una entrevista privada con Xi Jinping en solo cinco minutos. ¿Y cómo hizo? Le dijo que era una prima lejana. Eh, Tino, Urtubey se le acercó a Merkel, pero se la ve fastidiosa y confundida. ¿Será que la aburrió contándole lo linda que está su provincia? Eh, no, es que es el político número 30 que se le acerca diciendo que representa al peronismo. Che, Mayra Mendoza sigue interceptando a Putin para dejarle volante para que apoye a Cristina. Eh, parece que esta vez sí le va a dar un buen uso. ¡Ja, ja, 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 ja. Volvemos con Bonelli y Alfano. Y dale. Gracias.